La Biblia nos enseña que Jesús dijo Vengan a mí todos los que están cansados, trabajados, cargados, que yo los voy a hacer descansar. Un poquito más adelante en el mismo texto dice Aprendan de mí, sean mansos, humildes, y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Saben que hay descanso para el cuerpo? Hay descanso para la mente y hay descanso para el alma. El descanso para el cuerpo lo lográs durmiendo, reposando, sentado, sin hacer nada, tu cuerpo descansa. Ahora, el descanso mental necesita un proceso diferente en el que la palabra nos ayuda y es que tenemos que procesar nuestra mente para poder descargar todas esas cosas, todas esas ventanas que como tenemos en las computadoras o en los dispositivos móviles, vamos abriendo ventanas y se pone lenta nuestra computadora o nuestro iPad. Entonces necesitamos enfocarnos en otra cosa. Entonces, el descanso físico sentado al lado de un arroyo pescando o al lado de un río pescando, seguramente va a estar ayudándote a descansar en tu mente si sabes administrar tus pensamientos. Yo aprendí que el descanso de la mente es perfecto cuando meditas en las promesas de Dios. Escuchar las cosas, las promesas lindas y las promesas de protección, de bendición, de provisión, de reposo que Dios te da, ayuda mucho. Pero hay otro que es el descanso espiritual. El descanso espiritual es cuando tenés a Dios y tenés la certeza de la salvación, que aceptaste a Cristo en tu corazón. Ahora, quiero enfocarme en el descanso que la gente más necesita, que es el descanso almático, descanso mental, descanso del alma. Él dijo, tendré en reposo para vuestra alma. ¿Sabés qué? Cuando nuestra alma se llena de angustia, nuestra alma se llena de dudas, de inquietudes, se empieza a estresar por las cosas que no se lograron, tenés ansiedad por las cosas que todavía no pudiste hacer. Entonces, estás generando una situación interna que te quita la paz. Entonces, Dios nos habla claramente que tenemos que aprender a ser sabios en dos cosas. Una, en echar toda nuestra ansiedad sobre Él en oración. Dios mío, te entrego la carga por esa situación, te entrego la carga por este que no puedo resolver, te entrego en oración y doy gracias, Señor, gracias porque lo estás tomando, gracias porque lo estás llevando y lo entrego. No dejo un hilo atado para que cuando me levante me siga otra vez todo eso que entregué allí. En segundo lugar, la Biblia nos enseña a que cuando nosotros vivimos y armamos nuestra rutina cotidiana, también tenemos que aprender a tener tiempos de descanso. Es difícil que logres un descanso del cielo si estás trabajando 20 horas por día. Necesitas descansar. Si nunca te tomas un fin de semana, tampoco vas a tener la libertad para tener el descanso del alma, del espíritu y probablemente también del cuerpo. Entonces, tenemos que ser sabios que la Biblia nos enseña a descansar. Nos exige descansar. Al pueblo de Israel le había puesto pena de muerte si ellos no guardaban el día de reposo. Una vez por semana no debían hacer nada, día de reposo. Es porque Dios realmente quiere enseñarte que es importante que descanses. No te tomes esa sensación de éxito que te da el no parar nunca. Yo no cierro el negocio nunca. Yo no paro en esto. Yo siempre... Entonces, elegí momentos de descanso en la semana. Elegí descansar en Dios cuando vas a dormir. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces estar confiado. Y cada semana aparta ese tiempo para estar a solas con vos, para estar con Dios, para estar con los que amás, para estar con un buen amigo. Hay muchas maneras de aprovechar ese descanso semanal. Entonces, aunque no te tomes unas vacaciones cada año, lo cual estaría bien y sumaría también a lo que Dios dice, Aprendamos que para Dios no es todo hacer, 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 hacer. Él dice, tómense un buen descanso. Me encanta que después de que los discípulos volvieron de haber ido a predicar y hacer milagros y echar fuera demonios, cuando volvieron, Jesús les dijo, vamos a ir a un lugar desierto para descansar un poco. Los llevó de campamento, los llevó de picnic, los llevó a un lugar para quedarse tranquilos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y oro para que toda carga emocional que te está desgastando se vaya, que la sepas entregar a Dios y que sepas tomarte descansos. Oro para que todo cansancio físico y mental también sea quitado. Pero finalmente oro para que Dios te dé sabiduría para saber descansar en tu mente y saber descansar también en tu espíritu y en tu cuerpo. Que Dios te bendiga.